Vámonos pa' la playa, pa' la cabaña, entonces pa' la disco, mira como ellas bailan, trago de champaña, botella en la mesa, esto es to' los días, to' los días, una fiesta. Vámonos pa' la playa, pa' la cabaña, entonces pa' la disco, mira como ellas bailan, trago de champaña, botella en la mesa, esto es to' los días, to' los días, una fiesta. Baila esta bachata con el ritmo de tempo, mami got a body, they make me wanna propose, nunca me dice no, please take off your clothes, I think that she likes me, le gusta mi flow, atácala, mira como se mueve, ella me vuelve loco, esto es pa' las mujeres, esto, esto es pa' las mujeres. Sigo, con este estilo, así me tiro, rompe el suelo, rompe el piso, coge nubio, body, mami, mami, down low, tú eres mi amo, beso, pa' la playa, linda, traje el traje, baño, ready, set, go. Vámonos pa' la playa, pa' la cabaña, entonces pa' la disco, mira como ellas bailan, trago de champaña, botella en la mesa, esto es to' los días, to' los días, una fiesta. Vámonos pa' la playa, pa' la cabaña, entonces pa' la disco, mira como ellas bailan, trago de champaña, botella en la mesa, esto es to' los días, to' los días, una fiesta. Baila, baila, mueve, mueve, esto es pa' las mujeres, if you want it, come and get it, que es lo que quieres, dale bachata, baby, dale tempo, then drop it down low. Vámonos pa' la playa, con tu clima, tu hermano y tu amiga, uh, mano pa' arriba, ay, tú me fascinas. Cuerpo de sirena, rubia o morena, tú no te imaginas. Mambo, di que me andan buscando, va a mi yo en el barrio, música en el radio. Ese flow que te tumba la casa, baila mi bachata. Vámonos pa' la playa, pa' la cabaña, entonces pa' la disco, mira como ellas bailan, trago de champaña, botella en la mesa, esto es to' los días, to' los días, una fiesta. Vámonos pa' la playa, pa' la cabaña, entonces pa' la disco, mira como ellas bailan, trago de champaña, botella en la mesa, esto es to' los días, to' los días, una fiesta. Vámonos pa' la playa, pa' la cabaña, entonces pa' la disco, mira como ellas bailan, trago de champaña, botella en la mesa, esto es to' los días, to' los días, una fiesta. Vámonos pa' la playa, pa' la cabaña, entonces pa' la disco, mira como ellas bailan, trago de champaña, botella en la mesa, esto es to' los días, to' los días, una fiesta.